El Ryzen 5 8600G es un procesador que le he hecho una buena cantidad de videos y he explicado las razones por las cuales me lo compraría. Me parece excelente en cuanto a calidad-precio. Tiene un buen rendimiento y es capaz de igualar gráficas como una 1650 en algunos casos. Es súper versátil ya que tenía un buen precio, pero leyendo esos comentarios, cambia un poco de opinión sobre este. Siento que ahora no es la mejor opción. No me malentiendan, normalmente cuando publico un video de esto piensan que es porque es una mala compra o no vale la pena, pero no, sigue siendo un excelente procesador. Pero con los comentarios que vi anteriormente, es verdad que es un combo no muy rentable según el tipo de usuario que seas. Pero antes de hablar de los problemas que tiene comprar este procesador, un mensaje de nuestro patrocinador. Algo que realmente me disgusta de un PC nuevo o cuando lo acabas de formatear es que te aparezca esta horrenda marca de aquí abajo y tener que pagar con medio riñón para poder tener Office de manera legal. Pero una alternativa a esto va a ser MyKeyShow, es una página de venta de claves OEM, es decir, claves que están hechas para fabricantes que van a estar ligadas a la placa y al procesador. Es decir que si cambias alguna de estas dos, pues la clave se va a desactivar. Solo es entrar a la página que te voy a dejar abajo en la descripción. Comprar una clave de Windows, las cuales son totalmente actualizables. Además, si una clave de Windows es bastante económica por tan solo 14 euros, con mi código de descuento, CUITA, todo en mayúscula, vas a tener un 55% de descuento, quedando en una clave mucho más económica. El siguiente paso es simplemente introducir el código que te envían y listo, tienes Windows activado. Muchas gracias a MyKeyShow por patrocinar este video y podemos continuar. Bueno, retomando el tema. No me parece una mala compra e iniciemos por los puntos positivos. Es un procesador con excelentes gráficos integrados, repitiéndote de hacer una gran cantidad de tareas, ya que también se apoya a inteligencia artificial. Puede jugar a la mayoría de títulos sin ningún inconveniente, donde en varios juegos incluso los AAA puede alcanzar los 60 FPS, pero en calidades gráficas bastante bajas. Incluso lo recomendé por encima del 5600C, ya que me parece que tiene muchas ventajas y el precio no distanciaba mucho, por lo menos en mi región. Este procesador ahora cuenta con el PCI 4.0, hace parte del socket nuevo AM5, entonces hay una gran cantidad de vida útil asegurada con otras generaciones y orientes de procesadores. Pero, ¿y si no es la mejor opción para todos los usuarios? Cuando hice el video, la mayor defensa de esta APU era que hacía parte de tecnologías actuales, como que contamos con memoria RAM DDR5 y que al ser de AM5 puede ser fácilmente actualizado por procesadores más potentes. Cuando veas la oportunidad, pero vale. ¿Y por qué considero que es mala opción? Primero entremos en contexto. Para jugar no se necesita la máxima potencia y tener una gran bestia con ventiladores en tu escritorio. El requisito mínimo de un procesador es que tenga mínimo 6 núcleos y 12 hilos. Y entre más exigencia la carga gráfica, no se va al CPU, sino a la tarjeta gráfica. Y si bien la gráfica integrada de este procesador es bastante buena, se queda por detrás comparada con otras alternativas. Y es que el mayor inconveniente que por el precio de un combo de 8600G, 32 GB de RAM, 5200 megatransfers y una placa A620 para que economicemos un poco, puedes comprar otras opciones de Intel o incluso la generación anterior de Ryzen de escritorio. Estamos hablando de los Ryzen 5000 y tener mucho más rendimiento que el 8600G. Vamos con el primer problema. La plataforma de AM5 salió a un costo que me parecía ridículo, que incluso no solo para mí, para muchos otros textubers era descartada inmediatamente, ya que sus placas madre eran absurdas en cuanto al precio y la RAM DDR5 también salió al costo de un riñón. Pero actualmente los combos de dos módulos de 32 GB de RAM, DDR5 a más de 5000 MHz pasaron de costar unos 500 dólares a unos 150. Pero comprarte 64 GB a 3200 MHz, pero en su versión anterior, es decir DDR4, te sale incluso más económico, cerca a unos 120 dólares. Estamos hablando de que tienes el doble de memoria RAM y es aún más económico. Si bien no es a la misma frecuencia, la diferencia de rendimiento no es que sea abismal. Estamos hablando de perder unos 10 FPS, pero tener el doble de cantidad de memoria. Incluso con RAM de 6000 MHz llega a ser muy poca la mejoría. Igualmente el 8600G es un procesador que está limitado a RAM de 5200 MHz. Es decir, el primer problema es que estás obligado a comprar sí o sí memoria RAM DDR5, la cual no es tan rentable si vamos a hablar de un ordenador que está enfocado para gaming 1080p, ya que la versión DDR4 de otro ordenador es mucho más económica. Y ahora, otro problema es que su plataforma, el AM5, me parece que ahora mismo es bastante barato. O por lo menos para mí es económico. Fue costoso al inicio ya que solo teníamos las placas del chipset X670, que es la gama para entusiastas. Y la verdad, no sé por qué tomara la decisión de sacar esta placa primero, pero esto ocasionó varios problemas. Pero ahora puedes irte con placas del chipset A620 incluso por unos 70 dólares, lo cual para mí es un precio ultra bajo teniendo en cuenta las ventajas. Y es cierto, las A620 no son las mejores placas para los procesadores de nueva generación, pero incluso las B650 se pueden encontrar económicas sin cuentas con menos limitaciones. Pero si nos vamos a temas más prácticos si hablamos de rendimiento, puedes comprarte por este mismo costo de unos 600 dólares más o menos, depende de la ciudad, que cuesta una build de un 8600G. Otro combo que si bien no es de generación actual, tienes muchísimo, pero muchísimo más rendimiento. Como elegir un procesador 5600, 5600X, junto a una RX 1600, una placa B550 e incluso las 64 GB de memoria RAM. Con esto podemos correr juegos triple A en calidad gráfica ultra y sacar 60 FPS o incluso mucho más. Lo cual Stapu también lo puede lograr. También puede sacar 60 FPS, pero lo hace en gráficos bajos, lo cual para mí no es exactamente la mejor experiencia ni considero que valga la pena pagar por eso. Por lo que la diferencia es abismal, estamos hablando de una experiencia muchísimo mejor por el mismo precio. Incluso puedes ahorrarte aún más si no comprar un 5600X, si no la PC que recomendó anteriormente, el cual te dejo el video por acá arriba, que es con un procesador 5500. Y la diferencia tampoco es que sea mucha, pero te ahorras aún más. Y encima sigues teniendo demasiado rendimiento por encima si lo comparas con el 8600G. Aquí quiero hacer un pequeño disclaimer. Menciono en su mayoría el 8600G porque es el procesador del que hablé en videos anteriores, pero también es la misma norma con el 8700G. Es decir, que por lo que cuesta, podemos encontrar mejores cosas con mayor rendimiento. Si eres un gamer, un procesador como el 5600X va sobradísimo para varias tarjetas gráficas. Y además aún tienes mucho margen de mejora en la placa B550 que mencioné. Te compras una buena placa madre con Ryzen 5000 aún puedes irte por muchos procesadores a futuro. Del 5600 puedes pasar a un 5800X, un 5800X 3D, o incluso un 5950X, que es el tope de gama. Y quedas más que sobrado hasta 2030 más o menos. Y además que probablemente bajen de precio porque ya está la generación 7000 en el mercado. Es decir, bajan de coste por ser más antiguos. Y al ser una B550, pues ahora cuentas con PCI 4.0, puedes comprar otra GPU y aún así tener un excelente PC. Es decir, AM4 no está muerto por la salida de estos nuevos procesadores. Aún hay procesadores que sin duda me pondría a evaluar por su excelente rendimiento y capaz de ir con gráficas actuales como la generación 40 Nvidia sin ningún inconveniente. O algunas RX 7000 y tampoco vas a tener ningún tipo de problema. Pero como siempre he dicho, esto depende de muchos factores. La conclusión final es esto, depende. Las APUs tienen sus ventajas, margen de mejora, tecnologías actuales y encima inteligencia artificial. Y bueno, esas son, en resumen, sus principales ventajas. Pero si noto que te das mucho hardware, si te conformas con el rendimiento actual que te dan componentes antiguos, buscas actualizar, pero no siempre ir a lo último, la generación anterior de Ryzen vale mucho más la pena, porque siempre es más económica y con mayor rendimiento. Mencioné mucho que Ryzen 5000 porque es que me puse a comparar y con Intel no encontré muchas mejores opciones. Las que encontré eran con décimo y décimo primera generación, que si bien tiene procesadores bastante buenos, no cuentan con la misma cantidad de margen de mejora que un Ryzen 5500, pero si buscas bien, estoy seguro que encontrarás algo que valga la pena. Si te ha gustado este video, no olvides compartir, suscribir y darle like. La verdad me ayuda un montón. Te dejo estos dos videos por aquí para que veas más de mi contenido. Sin nada más que agregar, nos vemos.